Salve pues, seguimos por ahí con más corridos, corridos inéditos A la vez mi compa Paco, mi compa Edgar por ahí Solo dice el Corrido Luri, márcale con paciente No soy millonario, pero soy a toda madre Y bien me la navego al cielo en todas partes Yo soy camarada y de buena tomada Y pa' ganar por eso a mí nadie me gana Cuento con amigos que me echan la mano Pero esta derecha a mí nunca me ha fallado Mi compa Colo es como mi carnal Y pa' lo que sea yo por él voy a brincar ¡Pura inocencia de Ordenia! Pa' la NFL yo tengo a los diez Pero los tomateros y mi equipo me veis Me gustan las fiestas, mujeres también Y si algo flevitas eso siempre suena bien En Silvania bien quedó en la historia pa' contar Ese trabajo me dio otros medios pa' jalar Pa' la santería soy hijo de Leguá Yo ya me despido, ya me paso a retirar ¡Pura inocencia de Ordenia! ¡Pura inocencia de Ordenia! ¡Pura inocencia de Ordenia!